Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá, el manual de vida La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre Hebreos 13.8 Torá al instante Torá al instante Salud mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante, su hermano pastor Roberto Alfaro, les saludo y como siempre Les brindo la mejor y cordial bienvenida, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes De Israel Casa Integral, hijos de Israel Casa Integral Y a todos nuestros amigos que nos acompañan Probablemente sea esta la primera conexión con nuestra programación Bienvenidos en todas las naciones Baruj Hashem, gracias por estar con nosotros Una semana definitivamente apasionante Hablar respecto de todos los grupos del pueblo judío Que se fueron esparciendo a lo largo de la historia Todos con una característica en común El amor, la pasión, la fidelidad Por la Kadosh Torá Obviamente Cada uno de ellos Como son Ya hemos mencionado a los escribas Ya estudiamos acerca de los saduceos Ayer compartimos el tema de los fariseos Y complementaré algo muy breve también Para el día de hoy Y lo que usual y comúnmente conocemos al fariseísmo Y pareciera ser que con respecto al tema del fariseo Pues se nos ha generado una controversia En el sentido de que todo lo que los fariseos hicieron fue malo, adverso, contrario Esto lo tomamos en el texto de Mateo en el capítulo 23 Recuerden cuando Hashem, nuestro amado Yeshua Textualmente dice Se han sentado, los escribas, los saduceos, los fariseos Se han sentado en la silla de Moshe ¿Verdad? Y esto significa que lo que están haciendo es que estudian la palabra Y enseñan la Torá Pero sin embargo Yeshua hace una claridad al respecto Y dice Todo lo que estos judeos, judíos, saduceos, fariseos, escribas Les enseñen Que hagan conforme a lo que escrito está Háganlo Es decir Guardar Shabbat Lavamiento de manos Cumplimiento de los misbot Presentar diezmos y ofrendas Cumplir con las convocatorias de Levítico 23 Practicar el Brik Milá O tomar el Brik Milá Celebrar el tiempo de Techuvá Celebrar el tiempo de Tevila Todo lo que ellos les digan que hagan Conforme a lo que escrito está Háganlo Pero todo lo que ellos anuncien Que hagan Que no corresponde con la Torá Sino que son solamente las enseñanzas De sus tipos de pensamiento Según su escuela O según su doctrina Pues ni ellos mismos lo hacen Entonces eso No lo hagan Entonces vimos como la pastora Pili Nos ilustró En el tema de la importancia Del lavado de manos Y sobre esto El pueblo fariseo Y los otros A su vez Tenían controversia ¿Cómo es que no se lavan las manos? ¿O por qué si se lavan? ¿O por qué no se lavan las manos? Entre otras cosas Lo que quiero que resaltemos En el tema Hasta nuestra mitad de semana Es que cada uno de estos pueblos Que hemos mencionado por ahora tres Repito Los escribas Los saduceos Y los fariseos Son todos Pueblo judío Pueblo judío Pueblo judío Y todos guardaron Cuidaron Y perseveraron La Torah La única circunstancia es Que de acuerdo A las circunstancias De tiempo Modo Y lugar Que cada uno De estos pueblos Vivió Desde 600 años Antes incluso De nuestro amado Mashiach Hasta muchos años Después De la muerte Y resurrección Pues estos pueblos Han vivido Guerras Han vivido Situaciones El imperio romano El imperio griego Los persas Egipto Es decir Todo lo que ha ocurrido Con el pueblo De Israel Y particularmente En este caso Hablamos del pueblo De judá En el tiempo Del imperio romano Estaban bajo Una presión Una presión Social Una presión Política Una presión Económica Una presión Específicamente En el aspecto Cultural El pensamiento Griego La filosofía El cuerpo La excelencia Del cuerpo El alma El espíritu La mente El intelecto La cultura Todas estas Características Han incidido Radicalmente En la forma De pensar Y en la forma De vivir De nuestras Comunidades De la casa De Israel Muchos de ellos En el transcurso De la historia Como lo hemos visto Terminaron Asimilándose O formando Parte de Es la palabra Asimilación O helenización Es decir En el camino Y en todo este proceso Perdieron el idioma Original El hebreo El arameo Ya no Entendían estos idiomas Aprendieron otro tipo De idiomas Aprendieron otro tipo De cultura Y en el proceso Evidentemente Pues estos grupos Lo que han procurado Es guardar Repito Proteger Al máximo posible Que la Torah Se conserve Se mantenga A pesar entonces Repito De que El tema De los fariseos Se ha enfatizado Con respecto A la obediencia Radical De la Torah Pero que a su vez La enseñaban Con tanta exigencia Pero no la Vivían No daban testimonio De lo mismo Entonces Se dice Que ellos Pretendían Que fueran Reconocidos Ocupar las sillas De honor El privilegio De ser los invitados De honor Que los saludaran Siempre Que los llamaran Rabí Entre muchas cosas Que querían hacer Solamente por Reconocimiento propio Y no verdaderamente Como la Torah Lo indica Yeshua entonces Los criticó Y esta palabra Criticar Más que criticar Creo que los Exhorta realmente A que sean Amadores De la palabra Que estudien La Torah Que amen La Torah Que vivan La Torah Y por supuesto Que obedezcan Lo que escrito Está en ella Finalmente Hoy para cerrar El aspecto Que hemos venido Tratando con los Hermanos Judíos Fariseos Pues no podemos Olvidar Como lo dice Filipenses En el capítulo 3 Y en el verso 5 Cuando precisamente Se nos habla De El De Shaul Que se ha llamado Pablo Que pues que Realmente Bueno no voy a entrar Allí pero Nosotros nos preguntamos Por qué Los nombres Fueron cambiados Por qué nos colocaron A Pablo En un En un nombre Latino En una expresión En español Cuando su verdadero Nombre es Shaul El El apóstol O mejor El rabí Porque era un Rabino Fariseo Y el mismo Filipenses 3 5 Nos dice Fariseo De fariseos Discípulo Nada más Y nada menos Que de Galileo De 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 Gamaliel Perdón Y con Gamaliel Estudió Pablo Y Gamaliel Es un Rabino De fariseos Observen Entonces No es que los fariseos Sean pues El problema Sino que Ellos como guardadores De Torah Su única circunstancia Era que Aplicaban A la Torah Escrita Lo que vimos La semana anterior Como la Torah Oral Y vivían Practicaban El concepto De la Torah Oral Por eso Yeshua hizo la claridad Y dijo Todo lo que no está escrito No lo hagan Punto Ahora bien Es interesante Como en algunos De los textos De Jerusalén Por ejemplo Se encuentra Que hay una situación Muy interesante En cuanto a que Los fariseos A su vez Tenían una Subdivisión Es decir El grupo La comunidad De fariseos Estaban repartidos A su vez En siete grupos Solo los voy a mencionar Esto a título De que usted Lo considere Y pueda ampliar El estudio Ya a título personal Solo lo voy a mencionar Y usted por favor Considere el tema De estos siete grupos Teníamos cinco grupos De fariseos Que eran Específicamente Los que Hashem O nuestro amado Jesúa Llamó Hipócritas La hipocresía Desde el punto de vista De utilizar Una máscara Es decir De aparentar Ser conocedores De Torah Doctores De la Torah Pero que A la postre Ni la vivían Ni realmente Hacían Conforme a lo que En ella Estaba escrito Entonces Estos siete tipos Están clasificados Cinco Que eran los llamados Y fueron considerados Como los hipócritas Los voy a mencionar Número uno El número uno Es el tipo de fariseo De hombro Exhibía sus buenas obras Delante de los hombres Como si portara Una medalla De honor Sobre su hombro O pecho Jesúa comenzó A hacer exhortación A ellos Con la mención De este tipo De fariseos Como lo vimos En Mateo 23 Del verso uno En adelante El segundo tipo De fariseo Es el fariseo Que espera Para ver Le pediría A alguien Que esperara Un momento Para que le pudiera Ver realizar Alguna obra De caridad Eso es como En el tiempo moderno Nosotros ir a llevar Una caridad Una sedacat Hacer un favor Y entonces Tomar el teléfono Y hacer la famosa Fotografía Tomarnos una foto Un video En el momento En que estamos entregando Un presente Una caridad Una misericordia Para alguien Algo así Como que Veamos que Yo si estoy cumpliendo Con lo que hago El fariseo ciego Número 3 Cerraría sus ojos Para evitar ver A alguna mujer Aunque tuviera que tropezar O golpearse Contra la pared Interesante Esto es Aquel fariseo Que definitivamente Pretendía Cerrando sus ojos Para evitar La malicia Para evitar La tentación En su corazón Número 4 El fariseo El fariseo mortero Caminaba con la cabeza Baja Para evitar Ver algún tipo De provocación O tentación En su vida Camina con la cabeza Abajo Y que simplemente Pasa de largo Ustedes recuerdan La historia La historia Del samaritano Recuerdan Como pasaron Los dos primeros Líderes Conocedores De Torah Simplemente Uno de ellos Apenas con su cabeza Gacha Ni siquiera Apenas miró Al que estaba allí Tendido en el piso Y continuó De largo Número 4 Número 5 El fariseo contador Siempre estaba contando Sus buenas obras Para saber si contrarrestaba Con sus malas obras Es que yo hice esto En favor de tal persona Hice esto En favor del templo Hice esto En favor de la Torah Yo enseñé Yo hice Yo, 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 yo Pero lo que solamente hacía Era provocar Decir cosas Que hacía Para de una manera Tratar de minimizar O encubrir las cosas Que dejaba verdaderamente De hacer Ahora Vamos a los fariseos buenos Dos fariseos buenos Dentro de estos cinco Dos El número cinco Es el fariseo El número seis Perdón Es el fariseo Temeroso de Elohim Por favor Dígalo conmigo Un fariseo temeroso De Elohim Quien era un hombre Tamín Era un hombre justo Y un hombre virtuoso Por ejemplo Como el caso de Job Un hombre justo En medio de todas Sus circunstancias Pues conocemos La historia de Job Y el número siete Es un fariseo Amador De nuestro amado Hashem Que tiene un verdadero amor Por Elohim Que recuerda Con absoluta claridad Todo lo que vivieron Nuestros patriarcas Abraham Isaac Jacob Que recuerda con claridad Todo lo que pasó En la vida de Moshe Durante cuarenta años Cuarenta y dos estaciones En el desierto Y que nunca podemos olvidar De donde Hashem Nos sacó Que nunca olvidemos Que con brazo fuerte Y mano extendida Hashem Nos tomó del tiempo De la esclavitud Y nos trajo A la libertad Nos trae a la luz Nos saca de esa oscuridad Que seamos verdaderamente Como los fariseos Que nunca se nos olvide De donde Hashem Nos sacó Que nunca se nos olvide Cuanto amamos A nuestro amado Elohim Y cuanto temor Tenemos De su Kadosh Torah Así es que mis amados Esto repito Era solamente Una pequeña mención Para que recordemos Que la Torah También nos habla En el caso Del Brikadasha El pacto renovado De algunos de los hombres Maravillosos Fariseos También justos Fariseos Íntegros Fariseos Verdaderamente Que son testimonio De la Torah Si los tenemos No todos Eran los hipócritas Por eso quise hacer La clasificación Y mencionarla Porque tenemos Por ejemplo El caso de Nicodemo En el capítulo 3 Del verso 1 En adelante Del libro de Juan O el caso de José De Arimatea Esos hombres Que solo Estaban atentos A la vida de Yesúa A todo el mover De los discípulos Y cuando se presentó El momento más crítico En la vida de Yesúa Ahí estuvo justamente Este gran discípulo Este fariseo Llamado José De Arimatea Que vino justamente A cumplir Un momento importante Cual fue Ayudar A tomar el madero Y seguir la vida De Yesúa Muy importante Ahora por supuesto No podemos dejar De lado A Gamaliel El maestro De Chaul Que apeló Para que fueran Tolerantes Con la persecución Que traía Pablo Hacia los creyentes Así es que Mis amados Esta era La introducción A algo que dejé De mencionar ayer Y que me parecía Importante Que lo consideráramos En cuanto al tema De los fariseos Observen No todos eran Los hipócritas Como tal Porque los que eran Amadores Y temerosos De Yesúa Nunca tuvieron Contrariedad Con el mismo Lo trataron Se presentaron Recuerden como Gamaliel Se presentaba Como trataba Con Yesúa Todo esto Es importante Que lo conozcamos Vamos a ir En el día De hoy A conocer Algunos otros Pueblos De los que ya Venimos considerando Porque se hace Necesario Que trabajemos Quienes eran ellos Vamos a hablar De el tema De los Asídeos Por favor Escríbalo Asídeos Lo podemos escribir En varias formas Asídeos Sin H Lo podemos escribir Asídeos Con H Y lo podemos escribir Asídeos También Con J O Asídeos También lo podríamos escribir De esa manera Porque es importante Que estudiemos Estos pueblos Porque Ante todo Ellos fueron Un grupo Que Se comportó Como un partido Religioso Judío Y quienes decían Ser Asimismos Mantenedores Guardadores Preservadores De las legislaciones De los estatutos De los Chotín Establecidos Por Moshe En la Torah Por lo tanto Querían apartar Todo lo que tuviese Alrededor De ellos En la cultura Griega En la cultura Del imperio Romano Ellos se apartaron Completamente De todo lo que Tenía que ver Repito Y que fuese De alguna manera Contrario A la Torah Este nombre De los Asirios O Jadiseos O Asideos Vemos que son Hombres Extremadamente Piadosos Es decir Guardadores Repito Conservadores Tanto De las Costumbres Como De las Tradiciones Y en especial De la Torah Desde el punto De vista Que si Alguien Pretendía Elenizarse O alguien Pretendía Asimilarse No podía Ser parte De esta Comunidad Tan Extremadamente Rigurosa Y estricta Entonces Vemos como Este grupo Apoyaron La lucha Que posteriormente Veremos Con los Macabeos Y mantuvieron Ante todo Una Ideología Muy personal De acción Y tuvieron Una gran Influencia En lo que Es toda La historia Del pueblo Judío El origen Remoto De esta Comunidad Nos muestra Que ellos Mantenían Una mentalidad De comunidad Judía Y que siempre Pensaban En que Todo lo que Había ocurrido Con los Imperios Como el Imperio Persa El Imperio Babilónico El Imperio Romano Que había Traído Tantos Contratiempos A su Cultura A su Pensamiento Lo debían Erradicar Vemos que En la Desaparición De Sorobabel Depositaron Todas sus Esperanzas Y los Judíos De esta Época Querían Superar Todo tipo De crisis Que estas Estas Fuerzas Enemigas Les podían Causar La esencia De este Grupo Era ante Todo la Observancia Permanente De la Torá Como algo Absoluto En Particular Y por Favor Quiero que Lo resalte Por favor En Particular La Celebración Del día De Shabbat Esta Observación Es Interesante Y tiene Una Pequeña Claridad Que Podríamos Mencionar Este Grupo De los Asideos Se Ocuparon De que El Shabbat Fuera Una Prioridad Prioridad Éxodo 28 Chemot Capítulo 20 Verso 8 Nos indica Guardar El día De reposo Y para Este Grupo En Particular Dentro De Todas Las Ordenanzas Los Midbot Guardar El Shabbat Lo convierte En ellos En la Prioridad De su Grupo De su Comunidad Pero no Solamente Guardar El Shabbat Sino Que Adicionalmente En la Medida Que Estos Hombres Preparan Su Doctrina Su Forma Su Ideología De Pensamiento Entonces Empiezan A Realizar Prácticas En Las Que En El Día De Shabbat Se Hace Absolutamente Imposible Realizar Cualquier Tipo De Labor Que Represente De Alguna Manera Trabajo Hasta Nuestros Días Hoy Se Nos Dice Que En El Día De Shabbat No Podemos Trabajar Bueno Eso Tiene Esos Orígenes Desde Allí Imagínense Cuánto Tiempo Hasta Nuestros Días Tanto Así Que Hoy Vemos Como Muchos De Los Hermanos De La Comunidad Judía Por Ejemplo Ni Siquiera En Shabbat Encienden Una Luz O Encender El Automóvil O Iniciar Las Estufas Para Preparar Alimentos Ni Siquiera Lo Pueden Realizar Porque Todavía Está Esta Secuencia Desde Estos Grupos De Judíos Anteriormente Ahora Está Bien Entendemos Que El Shabbat Es El Día De Reposo Es El Día De Oración Es El Día De Estudio De La Torá Es Un Día De Preparación Y De Gratitud Para Hashem Importantísimo Por supuesto Que Si Pero Vemos Como Estos Grupos Religiosos Se Fueron A Los Extremos Que Repito Incluso El Solo Hecho De Mover Una Silla Ya Indicaba Que Estaba Realizando Un Trabajo Y Por Lo Tanto Estaba Incurriendo En Una Falta Hacia El Propósito Del Mismo Shabbat Ahora Obviamente Sería Interesante Pensar Por Un Momento Hermanos Que Ojalá Pudiésemos Tener Algo De Asedios Como Ellos Porque Para Nuestros Días Mucha Gente No Todavía Tiene El Shabbat Como Una Prioridad No Todavía Estoy Hablando De la Casa De Israel En Las Naciones No Todavía Las Personas En Un Proceso De Transición Del Nivel Dos A Torá Todavía Aún No Tienen En Sus Corazones El Asedio Permanente Y La Fidelidad Para Entrar A La Convocatoria De Shabbat Todavía Lo Piensan Todavía Lo Dudan Todavía Buscan La Escusa Del Momento Perdón Y Cualquier Ocupación Distinta Para Un Día De Shabbat Los Invitan A Una Reunión Los Invitan A Cualquier Compromiso Social Cumpleaños Una Actividad Deportiva Una Cualquier Actividad Que Sea Y El Hombre De Shabbat Dice No Hay Problema Con Mucho Gusto Allí Estaremos Pero Un Momento Si Tuviésemos La Firmeza De Estos Grupos Entonces Sabríamos Que Sabríamos Que Obedecer A Shabbat Es No Solamente Mi Responsabilidad Sino Es El Fundamento De La Torá Cómo Nos Cuesta Llegar Hasta Estos Niveles Por Eso Ellos Realmente Lo que Hicieron Fue Hacer Del Shabbat Un Dogma Tan Impresionantemente Fuerte Que Obviamente Esto Le Causó Muchas Controversias Y Dificultades Al Mismo Pueblo Judío En Cuanto A La Perseverancia De Lo Que Era El Shabbat Hoy Hasta Nuestros Días Vemos Incluso En Israel Por Ejemplo En Las Zonas De Mercado Las Tiendas Los Almacenes Que Pasa Un Grupo De Judíos Sonando Una Haciendo Un Silbato Indicando Que Es La Hora De Cerrar Y Todo El Mundo Obedece Silbato Si Ese Si Judío No Pasara Recordarles Que Es Tiempo De Bajar La Puerta Cerrar El Negocio Y Entrar Al Tiempo De Shabbat Creo Que Vamos A Tener Que Hacer Algo Parecido Para Que Nuestras Comunidades En Todas Las Naciones Recordemos A Que Hora Da Comienzo Nuestro Shabbat Ahora Dentro De El Alimento Que Consumen Alimento Kosher O Kacher Alimento Puro No Podían Ingerir En su Ingesta No Podía Haber Absolutamente Nada De Ningún Tipo Vegetal O Animal Que Llegara A sus Cuerpos Porque Consideraban El Alimento Como Kadosh Kadosh Y Por Lo Tanto No Permitían Entonces Que Guardaban Este Grupo En Particular El Shabbat Y Los Alimentos Que Consumía Vemos Entonces Mis Amados Que Este Grupo Desde El Exilio Babilónico Se Insiste En El Principio De La Responsabilidad De Que El Pueblo Judío Volvía A Jerusalén Y Se Alineaba Con Lo Que Tenía Que Ver Absolutamente Con El Contexto De La Torá Sin Embargo Vemos Que Muchos Entraron A Un Proceso De Elenización Del Pueblo Judío Y Desde Aquellas Se Perdieron Muchas De Las Culturas Y De Las Costumbres Propias Del Pueblo Judío Y Se Trajeron Y Se Mezclaron Costumbres Paganas Griegas Palestinas Y De Otras Culturas En Medio De Todo Esto Ligadas Con Idolatría Unidas A Procedimientos De Todos Los Dioses Y De Las Maneras De Vivir De Los Persas Entre Otros La Reacción Que Este Pueblo Presentó Fue No Tener Una Actitud De Violencia Sino Que Resistían Pasivamente Todo Este Proceso Pero Por Supuesto Conservaban La Fidelidad Y Eran Extremadamente Estrictos En Sus Costumbres Y En Sus Tradiciones Desde Un Punto De Vista De Torá Entonces Fueron De Manera Especial La Influencia Para Que Otros Grupos Se Ciñeran Y Se Formaran Y Se Establecieran En La Torá Hasta El Punto De Dar Su Vida Por Ellos Y Esto Que Estoy Mencionando De Dar Su Vida Por Ellos Lo Vamos A ver Un Poco Más Adelante En La Jornada Con Los Celotes También Miraremos Quienes Son Los Celotes Y Por Qué Estoy Haciendo Mención A Este Punto Ahora Es Interes Mencionar En Este Pueblo Particularmente Que Ellos Trabajaron Muy De Cerca Y De Ellos Viene Lo Que Vamos A Ver Un Poco Más Adelante Que Son La Comunidad De Los Macabeos Ese Grupo De Los Macabeos Ustedes Recordarán En Especial Para Esta Época Cuando Se Celebra Hanukkah Que Hablamos De Los Macabeos Porque Ellos Venían De Este Proceso De De Los Asideos Es decir Establecidos Y Fundamentados En La Torá Dispuestos A Entregar Lo Que Tenían Que Entregar Su Vida Si Era Necesario Para Defender No Solamente La Torá Para Defender El Templo Y Recordemos Que Es Allí Cuando El Grupo De Los Macabeos Recuperan El Templo Donde Se Había Llevado Prostitución Donde Se Había Llevado A Todo Tipo De Animales Impuros Que Se Hizo Con El Propósito Precisamente De Retirar A La Comunidad Judía De Los Lugares Es Así Como Más Adelante Entonces Miraremos Como Evidentemente Hubo Incidencia De Parte De Este Grupo Tan Extraordinario En Su Fidelidad Por La Torá Hasta El Punto Repito De Enfrentar A Todos Los Enemigos Y Entregar Su Vida Por Ellos Vamos A Mirar Entonces Otro Grupo Para El Día De Hoy Me Parece Que Sería Importante Que Hablemos Respecto A Lo Que Son Los Celotes Un Grupo Extremadamente Importante Cuando Yo Menciono La Palabra Celotes Me Gustaría Por Favor Amados Hermanos Aquí En El Chat Quien Será La Primera Persona Que Viene A Tu Mente Al Mencionar La Palabra Celote Muy Importante Y Estos Celotes Wow De Verdad Que Es Necesario Conocer Estas Historias Para Que Nuestro Indentimiento Con Respecto A Torá A Los Judíos En Particular A Nuestros Hermanos De Judá Veamos La Importancia De Cuánto Hicieron Y Cuánto Trabajaron Para Guardar Para Perseverar Y Para Hasta Que Nuestros Días Podamos Tener La Cadóstora Con Nosotros Ahora Solo Para Hacer Una Ligera Mención Al Tema Si Vemos La Historia De Cada Uno De Ellos Los Escriba Los Saduceos Los Fariseos Los Esenios Los Elotes Los Herodianos Los Macabeos Los Hasideos Que Acabamos De Mencionar Nos Daremos Cuenta Que Todos Son Pueblo Judío Todos Son Judíos Todos Pero Nosotros Con Frecuencia Decimos Bueno Pero Es Que Los Judíos A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Un Momento Ese Texto Tenemos Que Mirarlo Con Lupa Y Trabajarlo Con Mucha Precaución Porque Pareciera Ser Que Todos Los Judíos Todos Los Judíos Pareciera Ser Con Esa Expresión Que Todos Los Judíos Nunca Reconocieron A Machía Pero No podemos Olvidar Mis Amados Hermanos Pablo Fariseo De Fariseos Felipe Filipenses Capítulo 3 Verso 5 Nos Enseña Pablo Fariseo De Fariseos Perseguidor De Los Creyentes Hasta Que El Mismo Jesúa Se Presenta Y Le Entrega El Bricadasha Y Ahora Viene A Ser Un Rabino Que Se Encarga De Enseñar La Torá Obedecer La Torá Cumplir La Torá Número Uno Número Dos No Olvidemos Que Los Disípulos De Jesúa Hamashia Todos Eran Judíos Olvidemos Por Favor Esto Y No Podemos Olvidar Como Dice Juan 8 31 32 Si Ustedes Escuchan Y Obedecen Y Entonces Conocerán La Verdad Y La Verdad Os Hará Libres Y Fueron Sus Disípulos Muchos De Ellos Escucharon Y Recibieron La Torá Y Recibieron La Verdad Verdad Entonces Mis Amados Hermanos Si hubo Una Gran Cantidad De Pueblo Judío Que También Reconoció A Mashiach Que También Le Vieron Como Adonai En El Ejad Y Por Supuesto No Todos Los Fariseos Se Apartaron No Todos Los Fariseos Lo Contrariaron No Todos Los Fariseos Entraron En Divergencia Con Yeshua Porque No Lo Reconocían Pero Por Supuesto Repito Una Gran Proporción De Ellos También Fueron Fieles Partícipes Ayudándole Hospedándole Participándole Colaborándole Y Dice Cuando Vino La Multiplicación De Los Panes Y Los Peces Cinco Mil Gentes Etcétera Bueno No Sé Si Todos Estos Cinco Mil Fueron Sus Seguidores Fieles Pero Por Lo Menos Vieron La Grandeza De Yeshua Obrando A su Favor Los Elotes Mis Amados Hermanos Tienen Una Característica Extremadamente Importante Y Es Que Este Grupo Estaban Impulsados Por Una Gran Pasión Por La Torá Por Favor Dígalo Conmigo Apasionados Por La Torá Y Quisiera Que Algún Día Nosotros Todos Quienes Estamos En Este Proceso Podamos Decir Yo Estoy Apasionado Por La Torá Apasionado Por Mi Kadosh Torá Yo Estudio La Palabra Amo La Palabra Vivo La Palabra Obedezco La Palabra Porque Tengo Pasión Por La Torá Bueno Estos Eran Judíos Celotes Apasionados Por La Torá Así Como Apasionados Por Su Tierra Apasionados Por Su Nación De Israel Apasionados Por Su Cultura Judía Sin Embargo Estos Hechos Por Si Solos No Eran Características Propias Del Grupo Por Ejemplo Los Fariseos Los Saduceos Y Los Esenios También Eran Apasionados Por La Torá Ninguna De Estas Organizaciones O Grupos Estaban Contentos Con El Dominio Romano Que Tenían Sobre Ellos Sin Embargo Las Similitudes Terminaban Cuando Consideramos La Respuesta De Cada Grupo A Esta Dominación De Gobierno Romano Los Saduceos Por Ejemplo Aceptaron La Ocupación Romana Como Y vimos Que Ellos Querían Jerarquía Reconocimiento Posición Gobierno Los Fariseos Que También Mencionamos Igualmente Toleraron La Ocupación Romana Y Se Esforzaron Por Vivir Y Permanecer Puros Al Menos En Teoría Al Menos En Teoría Por Eso Yeshua Los Exhortaba Hipócritas En El Mundo Que Adonai Los Había Puesto Los Esenios Optaron Por Salir Del Gobierno Romano Por Completo Retirándose Al Desierto Por El Contrario Los Elotes Eligieron Una Posición Opuesta Esto Es Muy Importante Porque Los Elotes Pasan A Ser Un Grupo Judío Creyentes En Torá Practicantes De Torá Maestros De Torá Por Favor Pero Que No Estaban Desde Ningún Punto De Vista Conformes Con Las Modalidades Del Gobierno O Del Imperio Romano Del Imperio Persa Del Imperio Griego Etcétera Etcétera Es decir Que Para Ellos La Única Cosa Que No Era Permitida Era De Ninguna Manera Considerar El Aspecto De Asimilación O De El Elenismo O Sea Formar Parte De Esos Gobiernos De Hecho Idólatras Y Gobiernos Por Supuesto Corruptos De Tal Manera Que Los Celotes Empiezan A Considerarse Lo Que Llamaríamos En Un Tiempo Moderno En Un Grupo De Guerrillas Empezaron A Ser Revolucionarios Empezaron A Decir No 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 Nosotros No Vamos A Permitir Que Estos Imperios Idolatras O Idolátricos Vengan A Enseñarnos Que Hacer Cuando Nuestro Amado Hashem Nos Dejó Su Kadosh Torah Y Moshe Escribió Para Nosotros Y Ese Es El Centro De Nuestra Vida Y Sobre Ese Centro Nosotros Caminamos Es decir No Nos Cabe La Menor Duda De Que Era Un Pueblo Con Una Identidad Absolutamente Definida Dígalo Conmigo Mi Identidad Como Casa De Israel Es Una Identidad Absolutamente Definida Entonces Cuando Vemos La Importancia De Los Fariseos De Los Saduceos De Los Esenios De Los Elotes Nos Daremos Cuenta Hermanos Que No Eran Cualquier Grupo De Judíos Eran Hombres Entregados Apasionados Fieles Obedientes Amadores De La Torá Defensores De Modo Y De Lugar En Las Cuales Vivieron Dentro De Todos Estos Periodos De Idolatría De Guerra De Confabulación De Persecución De Esclavitud Pues Tenemos Que Considerar El Aspecto En El Que Ellos Vivieron Que Se Puede Decir Hoy Para Nosotros En El Siglo 21 Tenemos Una Época De Tecnología Tenemos Al Rabino Google Tenemos La Tecnología La Modernidad La Comodidad Los Voces Los Yates Igual Ligeros Tenemos Tanta Tecnología La Comunicación Vía Internet La Congregación La Que Y La Hoy De Manera Virtual Todo Lo Que Tenemos Y Sin Embargo Caminamos En Shafat A La Distancia Caminamos En Torá A La Distancia Y Difícilmente Probablemente Estemos Tan Dispuestos A Tomar La Jerarquía La Autoridad Que Todos Estos Pueblos Han Tomado Defendiendo La Torá Yo Quiero Y Soy Un Defensor De Todos Ellos Repito Hemos Utilizado De Una Manera Piyorativa La Expresión Fariseos Hablando De Fariseos En El Mal Sentido Como Si Los Fariseos Hubiesen Sido Lo Peor Obviamente Hermanos Recordemos Hay Clases De Fariseos Hay Fariseos Doctos Amadores De La Torá Servidores De Hashem Por Supuesto Que Los Hubo Es Como Cuando Hacemos Referencia A Una Institución En Nuestros Países Por Ejemplo Cuando Hacemos Referencia A Una Institución En Particular Una Entidad De Seguridad O Un Cuerpo Policial O Al Ejército Y Nos Referimos A Ellos Como De Una Manera Negativa Y Probablemente Por Lo Que Ocurrió Alguna Vez Con Alguien Y Pensamos Que Todo A Una Institución Es Mala No Hermanos Dentro De Los Fariseos Repito Hombres Maravillosos Hombres De Fe Hombres De Muná Hombres De Valor Hombres De Criterio Hombres De Responsabilidad Pero Veamos La Historia Más Apasionante Con Estos Elotes Los Elotes Muy Bien Podrían Haber Adoptado Una Frase Como Lema Roma Debe Ser Destruida Y Es Una Adaptación De Una Línea Que Firma Un Catón El Viejo Que La Usaba Regularmente Para Referirse A Cartago Capta El Sentimiento Fundamental Del Movimiento Celote Que Nació Precisamente Como Una Respuesta A La Dominación Del Pueblo Romano Hacia El Pueblo Judío Y El Movimiento Patriota Es Más Demostró Ser Un Formidable Grupo De Resistencia Repito Este Grupo De Los Celotes Empiezan A Unirse No Solamente A A Lo Que Es Torá Propiamente A Defenderla Sino Que Como Pueblo Judío Como Obedientes A La Torá Entonces No Podremos Permitir Que Nada De La Contaminación De La Levadura De La Idolatría Del Paganismo De La Cultura Romana Y De La Práctica Romana Podría Ser Parte Del Pueblo Celote Entonces Vemos Como Los Celotes Fervientes Defensores De La Torá Y De Su Nación Empiezan A Desarrollar Un Movimiento Revolucionario Algo Así Como Las Guerrillas Del Siglo 21 Como En El Caso De Colombia Que Tiene Una De Las Guerrillas Más Antiguas Que Se Conocen Hasta Hasta El Momento Y En El Año 44 Después De Yeshúa Judea Se Convierte Oficialmente En Una Provincia Romana Préstele Mucha Atención Judea Se Convierte En Una Provincia Romana Lo Cual Provocó Un Resurgimiento Del Movimiento Revolucionario De Los Celotes Muchos De Ellos Muchos De Ellos Se Convirtieron En Homicidas Présteme Mucha Atención Por Favor Recuerden Que Uno De Una Una De Las Mis Bot Es No Matar Pero Aquí Estamos Viendo A Un Pueblo Judío Que Defendiendo La Causa De La Integridad De La Torá Y De La Integridad Del Pueblo Judío Que Se Asimila Que Se Entrega A Los Imperios De La Idolatría Prefieren Convertirse En Homicidas De Todos Aquellos Que Falten A La Fidelidad De La Torá Entonces Se Convierten En Homicidas Y Cómo Lo Hacían Ellos Tenían Consigo O Portaban Consigo Una Daga Por Favor Búsquela En Internet Se Llama La Daga Sica Así Colócala Sica Una Daga Sica Es Una Espada Una Daga Una Navaja Una Un Puñal Con Una Curva Inmensa Una Curva Es La Que Lo Caracteriza Una Curva Y Con Estos Hombres Celotes Lo Que Empezaron Fue A Matar A Todos Aquellos Que Contravenían La Autoridad De La Torá A Todos Aquellos Que Siendo Judíos Su Propio Pueblo Se Entregaban Al Deleite De La Riqueza De La Jerarquía Del Imperio Romano Sirviéndole A Dioses Paganos Cambiando Su Cultura Cambiando Sus Calendarios Ya No Celebran En Los Tiempos De Levítico 23 Los Moedín Sino Que Ahora Celebran Las Fiestas Paganas En Enero En Febrero En Marzo En Abril En Los Calendarios Romanos Celebran Los Días Romanos Cambian El Shabbat Entre Muchas Otras Cosas Este Pueblo Se Afectó Enormemente Una Parte Emotiva Por Lo Que Estaba Ocurriendo Y Es Así Cuando Estalla Una Revuelta Contra Roma Entre El 66 Y 70 Después De Mashiach Los Elotes Fueron Participantes Importantes Y Directos De Esta Revuelta Sin Embargo Al Final Jerusalén Cae Ante Los Romanos Los Conquistadores Romanos Pasaron Los Siguientes Años Eliminando Cualquier Tipo De Resistencia De Este Grupo De Los Elotes Es decir Se Levantó Una Cacería Brutal Permítanme La Expresión Del Imperio Romano Hacia El Pueblo Judío Hacia El Pueblo Judío Celote Que Eran Los Que Habían Organizado Esta Revuelta Y Estaban Dispuestos A Enfrentar La Situación Esto Llevó A La Fortaleza De Los Celotes Mire Esto Es Un Dato Que Quiero Compartirlo Con Mucho Cuidado Hermanos Présteme Mucha Atención Por Favor Cuando Esta Resistencia Se Vio Minimizada Y El Como Diríamos En Tiempos Modernos Armados Hasta Los Dientes Entonces Inician Un Ataque Masivo Hacia Todos Los Celotes Donde Quiera Que Se Encuentren Por Lo Tanto Los Celotes Se Dirigen Hacia Masada Por Favor Usted Yo Sé Que Usted Conoce La Historia De Masada Si No La Conoce Aquí Se La Voy A Mencionar En Pocas Palabras Pero Usted Tiene Que Ir Al Estudio Más Profundo De Lo Que Ocurrió En Masada Los Celotes Entonces Se Dirigen Hacia Masada Hacia Esa Altura En Esa Posición Tan Alta Allí Logran Llegar Hasta Esa Altura Y En 73 Después De Masía Después De Haberlos Acorralado Los Romanos Lograron Romper Después De Muchos Años De Trabajo De Tecnología De Preparar Las Maneras Como Subir Hasta La Parte Alta De La Masada Es Un Lugar Una Montaña Donde Ellos Lograron Ubicarse En La Meseta De La Alta Y Desde Allí Controlar Absolutamente Todo De Tal Manera Que No Lograran Alcanzarlo Sin Embargo El Imperio Romano Recuerden Que Los Soldados Romanos No Solamente Eran Guerreros Habidos No Solamente Eran Militares Estrategas Eran Ingenieros Eran Hombres De Caballería Eran Hombres De Ingeniería Militar Así Es Que Idearon La Manera Como Generar Escalas Y Tardaron Tiempo Por Supuesto En Construirlas Hasta Que Lograron Llegar A La Fortaleza De Masada Romper Las Fortalezas Los Muros De Contención Que Habían Allí Y Penetrar Hasta Este Lugar Pero No obstante El Ejército Romano Logró Esa Hazaña De Penetrar La Posición La Altura Demasada Pero Se Encontraron Hermanos Se Encontraron Con Que Aproximadamente Mil Personas Judías De Los Elotes Que Habían Enfrentado Con Carácter Con Honor Con Integridad Al Pueblo Romano Se Habían Quitado La Vida Un Acto De Suicidio Masivo Pero Ese acto De Suicidio Masivo Se Llevó A cabo So Pena De Nunca Postrarse Ni Entregarse Frente Al Imperio Romano Así es Que Hagámonos Una Pequeña Pausa Por Favor Hoy En Los Tiempos Modernos Me Preguntaría Que Tanto De Celotes Tenemos Nosotros Que Estamos Dispuestos A Entregar Nuestra Propia Vida Antes Que Doblegarnos Ante Las Comunidades Y Los Puntos De Género Y De Tanta Perversión Que Hoy Se Ocurre En Los Tiempos Modernos Hasta Hasta Donde Nosotros Somos Permisivos Repito Para Permitir Que La Contaminación Del Mundo De Los Gobiernos De Las Políticas De Las De Las Situaciones Sociales Que Nos Acompañan Hoy Nos Puedan Permitir Llegar Hasta Nuestros Hogares Cuantos De Nosotros Hoy Varones O Padres De Familia No Sabemos En Que Andan Nuestros Hijos No Entendemos Cuál Es Su Vida En Que Camina No Sabemos Por Que Camino Van Y Cuando Nos Damos Cuenta Están Absolutamente Contaminados De La Perversión De Un Mundo Agitado Como En Los Tiempos De Noé Recuerden Que Lo Vimos Hace Poco En La Parachá No Como En Los Tiempos De Noé Estamos Viviendo Los Mismos Tiempo Como En Los Tiempo De Noé Perversión Muerte Violencia Y Perversión En Todos Los Sentidos Entonces Este Pueblo Celote Es Un Pueblo Tan Extraordinariamente Interesante Hermanos Porque No Solamente Luchó Por Defender La Torá Asiduos Judíos Que Lucharon Por Perseverar En La Torá Dispuestos A Entregar Su Vida Y A Quitarle La Vida A Todos Aquellos Que Entregaban Su Alma Que Entregaban Su Corazón Al Gobierno Del Turno En Aquel Tiempo El Imperador Romano El Imperio Romano El Imperio Más Perverso Que Ha Existido Y Que Hasta Nuestros Días Existe Sobre La Faz De La Tierra Porque Ahí Tenemos A Roma Su Capital Todavía Vigente Hoy Tratando De Celebrar El Ecomunismo Ecomenismo Y Tratando De Que Se Elimine Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Chabad Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Levítico 23 En Las Convocatorias Y Nos Han Cambiado A Lo Largo De La Historia Nos Cambiaron Las Convocatorias Y Nos Han Traído A La Vida De La Sociedad Las Fiestas Paganas Idolatría Satanás Entre Otras Tantas Cosas Hasta Donde Somos Verdaderamente Fariseos Y Repito Fariseos En El Buen Sentido Porque Hubo Fariseos Temerosos De Torá Hubo Fariseos Repito Como Gamaliel Entre Otros José De Arimatea Lo Mencioné Fariseos Como El Mismo Saulo Que Entregaron Su Vida De La Mejor Manera Hasta Que La Torá Estuviese En El Corazón Del Pueblo Que Para Que El Tiempo Les Acompañaba Cuando Miramos Entonces La Historia De Los Elotes Mis Amados Nos Esto es Mucho Más Allá Que Simplemente Decir Que Estos Judíos Son Es Que Esas Son Cosas De Judíos Bueno Son Cosas De Judíos Que Amaron Y Guardaron La Torá Hasta Nuestros Días En Aquellos Días Yeshua Pasó Por Un Tiempo De Orar Y Después De Pasar Una Noche De Oración Al Llegar Al Día Siguiente Llamó A Sus Disípulos Y Escogió Doce Entre Varios A Los Que Llamó Simón Al Que Se Le Dio El Nombre De Pedro Su Hermano Andrés Santiago Juan Felipe Bartolomé Mateo Tomás Santiago Hijo De Alfeo Simón Apodado El Celote Judas Hermano De Santiago Y Judas Escariote Que Fue Quien Lo Entregó Cuando Nosotros Mencionamos Estos Celotes Rodeando La Comunidad Judía Y En El Tiempo De Yeshua Vemos Que Los Celotes Esperaban Con Ansias La Venida De Mashía Y Esto Los Conduciría A La Batalla Para Expulsar A Los Romanos Y A Cualquier Nación Extranjera Que Quisiese Invadir Israel O Tocar Con La Torá Esperaban Un Mashía Que Evidentemente Restauraría El Reino De Adonai En La Forma De La Tierra Prometida Al Pueblo Elegido Y Lo Que Atrajo A Simón Hacia Yeshua Quizás Fue Su Creencia De Que Este Último Era Evidentemente El Mashía Hay Un Argumento Que Nos Indica Que Nuestro Judas Escariote Puede También Identificarse Dentro De Este Grupo De Los Celotes Según Esta Historia O Según Este Punto De Vista Escariote Es Una Variación Del Título Sicarí Que Entre Otras Cosas No Lo Expliqué Y Lo Voy A Complementar Estos Celotes Fueron Llamados Particularmente Como Los Sicarios La Palabra Sicarios Viene De La Palabra Sica La Daga Que Utilizaban Para Matar Entonces Al Utilizar La Daga Sica Lo Que Se Hizo Fue Que De Esa Palabra Sicarí De Ahí Surgió Entonces El Nombre De Los Sicarios Hasta Nuestros Días Esa 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 Hombres Hombres Que Matan Hombres Que Matan Por Principio Hombres Que Matan Por Dinero Hombres Que Matan Por Algún Interés O Extremistas Que Llevaban Una Daga Con Ellos En Todo Momento Eran Esencialmente Homicidas Que Tenían Como Objetivo Tanto A Los Romanos Como A Los Mismos Judíos Que Colaboraran Con Roma Otros Eruditos Creen Que El Escariote Se Refiere A La Ciudad Natal De Judas Cariot Una Ciudad Al Sur De Judea Y Es Importante Señalar Que Este Último Punto De Vista Es Favorecido En Algunas Biblias Como Tal Pero También Judas Tenía La Expectativa De Que Yeshua Podría Ser Nombrado Como El Rey Que Tomaría La Autoridad En Su Momento Y A Toda Fuerza Romana Todo Imperio Griego Toda Connotación Que Fuera Contra El Pueblo Judío Y Particularmente Contra La Torá Es Interesante Todo Lo Que Estamos Viendo Hasta Este Momento Y Esto Hablar De Los Celotes Seguro Que Tenemos Mucho Que Tratar Pero He Procurado Hacer Un Resumen De Lo Básico Que Tiene Que Ver Y La Importancia De Este Maravilloso Pueblo De Los Celotes Vamos A Nuestra Pausa Y Ya Regresamos Querido Hermano Querida Hermana Gracias Por Estar Viendo El Video Del Día De Hoy Aquí En Nuestra Plataforma De Radio Génesis 1.28 E Israel Casa Integral Estamos Muy Felices Y Contentos Saber Que Estás Disfrutando De Este Material Si Algunos De Ustedes A Lo No Nunca Se Han Dado La Oportunidad De Estudiar Más Acerca Del Conocimiento De La Raíz De Nuestra Fe Te Invitamos A Que Nos Escribas Lo Más Pronto Posible Aquí Queremos Que Tú Crezcas Espiritualmente En El Conocimiento De La Palabra De Adonai Del Avivamiento Que Comenzó Hace 2000 Años Atrás Donde Yeshua El Mesías Vino Y Nos Dijo Vayan Y Prediquen Estas Buenas Nuevas A Toda Parte Del Mundo Ese Conocimiento Y Esa Palabra Nunca Ha Cesado De Ser Ahora El Eterno Ha Llamado A Esas Ovejas Perdidas De La Casa De Israel A Que Regresen A Casa A Que Regresen Al Conocimiento De La Palabra De Adonai Te Invitamos A Que Formes Parte De Este Remanente De Este Avivamiento De Hombres Y Mujeres Que Defienden Los Estatutos Y Preceptos De La Palabra Y Que Entienden Muy Bien El Contexto Cultural De La Palabra Si Te Interesa Este Conocimiento De La Palabra De Israel Casa Integral Arroba Gmail Punto Com Israel Casa Integral Arroba Gmail Punto Com Escríbanos Por Allí O También Por Medio De Whatsapp Al Número 1 828 712 9936 1 828 712 9936 Escríbelos Para Inscribirte Al Estudio Bíblico Maná Necesitamos En Estos Tiempos En Todos Estos Tiempos Que Estamos Viviendo Tan Difíciles Hombres Y Mujeres Que Sepan Muy Bien Lo Que La Palabra De Hashem Dice Para Que Para Enseñarla A Otros Para Verdaderamente Entender Las Palabras De Yeshúa Cuando Caminaba Con Sus Disípulos Y Muchos De Nosotros A veces Nos Hemos Hecho La Pregunta Que Quería Decir El Maestro Con Estas Palabras Vamos A Averiguarlo En Estudio Bíblico Maná Escríbenos Contáctanos En El Día Hoy Sigamos Disfrutando Del Vídeo Del Día De Hoy Bueno Mis Amados Muy Bien Muchísimas Gracias Pastor Camilo Por La Información Bienvenidos Todos A Israel Casa Integral Participa De Los Módulos Totalmente Gratuito Para Que Todos Estemos Cada Día Aprendiendo Más De La Torá Vamos A Cerrar En Los Minutos Que Nos Quedan Con Otro De Los Grupos Judíos De La Época O De Las Épocas Entre Antes De Mashiach Y Después De Mashiach El Grupo De Los Herodianos Probablemente No Los Habías Oído Mencionar O Probablemente Si Los Has Escuchado Quienes Son Los Herodianos Los Herodianos En principio Eran Un Partido Político Judío Y Su Característica En Particular Era La Pasión Por Los Herodes Tanto Que Se Unieron Con Los Fariseos Para Oponerse Directamente Hacia Yesúa Otros Opinan Que Aparentemente Realmente Los Herodianos No Eran Ni Una Secta Religiosa Ni Un Partido Político Sino Un Grupo En Especial De Judíos Que Apoyaban La Dinastía De Herodes Es Es decir Herodes Antipas Y Que Por El E Influencia Con Los Herodes Del Gobierno Romano Aunque La Mayoría De Los Comentaristas Aceptan Que Eran Un Movimiento Político De Clase Alta Con Relación Y Poder Aquí Es Interesante Porque Estos Herodianos Repito Judíos Conocedores De Torá Su Prelación O La Importancia Que Ellos Demandaban En Su Movimiento De Escuela Era El Poder La Jerarquía La Autoridad El Carácter Que Constituían Ellos Como Un Partido De Gobierno Que Favorecía A La Dinastía De Los Herodianos La Opinión De Que Constituían Un Partido Religioso Conocido En La Literatura Rabínica Como Los Boetosianos Es decir Adherentes A La Familia De Beto Cuya Hija Mariam Fue Una De Las Esposas De Herodes El Grande Y Cuyos Hijos Fueron Elevados Por Él Al Sumo Sacerdocio Y Se Unieron Con Los Fariseos Para Oponerse A La Obra De Yeshua El Verdadero Mesía Donde Estuvieron Muy Activos En Los Días De Yeshua Es Es Que Vemos Como Aquí Ya Habían Vínculos Sanguíneos Vínculos Políticos Vínculos Religiosos Intereses De Posición Al Punto De Que Con Esa Cercanía A Herodes En Este Caso Se Dieron Cuenta Cómo Podían Alcanzar El Gobierno Desde El Punto De Vista Sacerdotal En Cuanto A Su Doctrina Realmente No Hay Cierta Certeza En Cuanto A Ello Se Supone Que Se Trataban De Un Movimiento Político Judío Quizás Con La Esperanza Del Establecimiento De Un Reino El Reino De David Si Esto Era Así Resultaría Sorprendente Verles Confabulados Con Los Fariseos Cuyas Opiniones Políticas Eran Totalmente Distintas Ahora La Pregunta Es ¿Cuál Era La Relación Entonces De Estos Herodianos Con El Pueblo De Los Fariseos O Con La Cultura De Los Fariseos Su Relación Normalmente Con Los Herodianos Y Los Fariseos Eran Evidentemente Archienemigos Los Herodianos Se Sometían De Buena Voluntad Al Poder Romano Y Sostenían Que Era Justo Pagar Tributo A Los Emperadores Cosa Que Negaban Los Fariseos Pero Si Podemos Ver Que Aquí Aparecen Unidos En El Común Propósito De Hacerle La Vida Imposible A Jesú Es decir Crearle Mal Provocarle Piedra De Tropiezo Hacerle Injusticia Y Que Definitivamente No Pudiese Jesú Vincularse A Acercarse Al Pueblo Eso Que Típicamente Vemos En Las Películas Por Eso Cuando Empezamos Esta Semana Una De Las Preguntas Fue Por Que Razón Jesú Tenía Tanta Contrariedad Con Estos Fariseos Pero Ahora Observen Eran Fariseos Conocedores De La Torá A Quien Jesú Repito Mateo 23 Lo Leímos Con Detenimiento Los Trata Como Los Hipócritas Que Hacen Enseñan Torá Pero Que No Viven Torá Pero A Su Vez Estos Mismos Fariseos Tenían Un Vínculo Vamos A Decir Afectivo Comercial De Intereses Creados Con Estos Herodianos Y Estos Herodianos No Tenían Ningún Temor En Absoluto De Ser Fieles Servidores A Roma Es decir Que Se Habían Entregado Completamente Al Poder A La Jerarquía Al Idolatría Al Paganismo Romano Y Mezclados Con Los Fariseos Confabularon Conspiraron Para Imposible La Vida Jesúa Y Lo Contrariaban Y Lo Contrariaban Y Lo Provocaban Y Siempre Jesúa Hablaba Escrito Está Escrito Está Astuta E Hipócritamente Se Unieron Los Fariseos Con Ellos Para Hacerle Comprometer Comprometedoras Preguntas A Jesúa De Lo Que Había Que Hacer Por Ejemplo En Cuanto A Rendir El Tributo A César Obviamente Que Los Fariseos Como dijimos No Estaban De Acuerdo En Tributar A Roma Pero Veamos Lo Que Dice La Escritura Perdóneme Entonces Se Fueron Los Fariseos Y Consultaron Cómo Sorprenderle En Alguna Palabra Y Le Enviaron Los Disípulos De Ellos Con Los Herodianos Diciendo Maestro Sabemos Que Eres Amante De La Verdad Y Que Enseñas Con Verdad El Camino De Adonai Y Que No Te Cuidas De Nadie Porque No Miras La Apariencia De Los Hombres Dinos Pues Que Te Parece Es Lícito Dar El Tributo A César Aquí Quienes Están Hablando Con Yeshúa Los Herodianos Pero Conectados Con Los Fariseos Pero Los Que Se Atreven A Hacer Ese Tipo De Preguntas En Favor De Roma Más Que Los Fariseos Son Los Herodianos O No Pero Yeshúa Conociendo La Malicia De Ellos Les Dijo Porque Me Tentáis Hipócritas Mostradme La Moneda Del Tributo Y Ellos Le Presentaron Un Denario Y Le Dijeron Entonces Les Dijo De Quién Es Esta Imagen Y La Inscripción Y Le Dijeron De César Y Les Dijo Da Pues Al César Lo Que Es De César Y Adonai Lo De Adonai Y Oyendo Estos Se Maravillaron Le Dejaron Y Se Fueron Esto Nos Muestra Mis Amados Hermanos Hasta Que Punto Tanto Los Fariseos Como Los Herodianos Se Unieron Repito Para Confaurar Y Conspirar Directamente Contra Mashia Las Preguntas Que Hacían Como El Pago De Impuestos Entre Muchas Otras Cosas Ustedes Recordarán Que Pedro Fue Incluso Enfrentado Con Estos Mismos Herodianos Y Le Preguntaron Cuando Llegaron A Capernaum Vieron A Pedro Los Que Cobraban Los Dos Dragmas Y Le Preguntaron Paga Vuestro Maestro Los Dos Dragmas Les Dijo Si Por Supuesto Al Entrar En Casa Yeshúa Le Habló Primero Y Le Dijo Que Te Parece Simón Los Reyes De La Tierra De Quien Cobran Los Tributos Y Los Mar Y Echa El Anzuelo Y El Primer Pez Que Salga Tómalo Y Al Abrir Su Boca Hallarás Una Moneda Tómalo Y Dásela Por Mí Y Por Ti Porque Le Contestaste A Los Herodianos Lo Que Ellos Querían Saber Si Se Paga El Impuesto O No Se Paga El Impuesto Cuantos De Nosotros Somos Tal Cual Que Contestamos Sin Saber Que Contestamos Por Quedar Bien Que Contestamos Por Apariencia Que Contestamos Simplemente Por Contestar Bueno Mis Amados Hemos Avanzado Un Muy Buen Terreno Hoy Vimos Los Elotes Los Herodianos Los Hasideos Y Realmente Aprendimos Mucho De Ellos Porque Todos Ellos Repito Judíos Conocedores De Torá Pero Que Bueno Que Podamos Clasificar Y Entender Cuál Era Su Punto De Vista Cuál Era Su Pensamiento Cuál Era Su Época Histórica De Qué Manera Ellos Enfrentaron La Circunstancia Contra La Judá Contra El Pueblo Judío Y Propiamente Contra La Torá Maravilloso Mis Amados Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Hasta El Día De Mañana Vayan Recordando Su Tarea Primer Rabino Y Primera Sinagoga Escríbanme Por Favor Con La Respuesta Les Deseo Bendiciones Hemos Presentado Torá Al Instante Con El Pastor Roberto Alfaro Para Nosotros Es Un Privilegio Poder Servirles Contáctanos A Nuestro Correo Electrónico Radiogenesis 128 Arroba Gmail Punto Com Deseo